presentar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años de experiencia, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, y le agradezco que siempre esté con generosidad, con paciencia, esperando para compartir todos los días con esta audiencia de Sin Censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazote hasta allá. Toño también, que te estuvo oyendo toda la mañana, así que muy bien, Vicente, a la orden, como siempre, ya sabes. Bueno, déjame preguntarte, porque has sido el protagonista de muchos de los segmentos en los últimos meses. ¿Cómo ves a Marcelo Ebrard? Ah, Vicente, creo que está tarde y mal. Sí, tiene razón Gerardo Fernández Noroña, se empequeñeció mucho, estuvo muy mal asesorado, ni Marta Delgado, ni Malú, ni Cher, entendieron el momento político, entendieron la coyuntura, y terminó haciendo lo que pudo haber hecho el primer día, en ese momento, y descubrió otra cosa, que no todo morena, es decir, casi nada, una parte mínima estaba con él. Entonces, termina haciendo las cosas mal, puede recomponer, bueno, pues tendrá ya él los próximos cinco años para pensar, para armar un movimiento, para construirlo, pero si sigue en Morena, construirlo dentro de Morena, lo va a poder hacer, yo creo que no su tiempo, creo que hay una nueva generación que lo va a desplazar, pero qué bueno que se quede a Morena, porque irse a la oposición habría sido su muerte política, Vicente. No hay de otra, ¿no? No hay de otra, hubiera sido el suicidio político más sonado, no sé, de los últimos, de las últimas décadas, incluso a pesar de que, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, cerró su vida, su carrera, de una forma... Por demás, controversial, polémica, pero bueno, así considero yo que hubiera sido el campanazo si hubiera terminado...